Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos ustedes a este Hangout. Es el segundo Hangout desde Querétaro. Y bueno, pues nuevamente nos encontramos acá con toda la banda, con algunos de los que participaron en este congreso OVNI acá en Querétaro, segundo congreso de ufólogos y contactados. Y bueno, por acá andamos, por acá anda también Salvador Guerrero. Y bueno, pues de verdad, muchas gracias, Johaneros, por estar acá con un servidor. Y bueno, pues estar con todos nosotros que nos encontramos acá en Querétaro. Y fíjense que hoy fue pues muy bonito ya todo lo que pasó del congreso, porque hubo avistamientos OVNI, hubo desde luego las tertulias, hubo pues todo lo necesario para que usted que nos mira en varias partes del mundo, bueno, pues le vamos a hacer una crónica así muy breve con todas las personas que participamos ahí. Y bueno, pues así que no se despeden durante los próximos minutos. He titulado esto Querétaro, día 2. Así que bueno, pues yo le pido a usted que corra la voz y que pues diga que ya estamos aquí al aire, ya estamos en vivo. Y bueno, pues de verdad, muchas, muchas gracias a todos ustedes que ya andan por acá. Y bueno, pues vamos de este lado y vamos con... A ver, ahí está. Ahí están. Saluden, saluden, saluden todos. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, buenos días ahí a todas las personas que nos sintonizan. Deji, platícanos, ¿cómo te fue en tu conferencia y qué fue de las primeras? Muy bien, sí, fue de las primeritas, más o menos a las 10 de la mañana. Estuvo muy interesante, una jornada muy larga, pero como decías, con avistamientos, muchos conocidos, estuvo muy, muy padre la conferencia. Y parecía que era una fiesta ya de amigos con muchas personas que ya conocíamos, ¿no? Una reunión de toda la república y también gente de otros países, estuvo muy, muy interesante. Exactamente. Jessica, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues gracias. Y bueno, a ver, platícanos, ¿qué te pareció? No, pues muy interesante, todo el material que se mostró, como siempre, muy profesional y bueno, creo que cubrió todas las expectativas, ¿no? Exacto. Señor Jusa, ¿cómo le va? Muy bien, pues estamos contentos de... Ya estás durmiendo. Estamos contentos de la participación antes que nada, porque la gente se fue satisfecha. Logró recopilar algunas evidencias y algunas respuestas que tenían ahí en duda, ¿no? Exacto. Eso es lo más importante. Tú presentaste videos de Tijuana. Sí, así es, del tema que expusimos eran los ovnis en el aeropuerto internacional, pues entre la frontera de Estados Unidos y México, ¿no? Exacto. Y bueno, pues siempre es interesante tener material de aquella parte de la república, ¿no? Sí, así es. Hay personas que están tratando, o sea, están llevando a cabo un gran esfuerzo para poder hacerlo y para poder llevar a cabo esa especie de investigación de campo también y visual, ¿no? O sea, realmente, pues es importante para que de alguna forma la gente en el interior de la república o a nivel internacional se den cuenta que hay personas investigando esa zona, ¿no? Así es, pues muy bien. Y tenemos por acá a Marco. Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y pues, Johanan, aquí otra vez en el día 2 de Querétaro. Y bueno, pues, les puedo compartir que logramos el objetivo. Este, pues muchas personas, yo la mayoría que vi, pues las vimos contentas. Entonces, creo que fue un evento muy extraordinario. Exacto. ¿De qué te tocó exponer a ti? ¿Cuál fue tu tema? Sí, los ovnis y la actividad del Popocateto. Y bueno, tú le has dado puntual seguimiento a esa zona. Claro, claro, estamos muy pendientes ahí. Digo, es una zona de las que más me gusta estar vigilando. Yo les comentaba hace rato en entrevistas que, bueno, yo siento ahí algo como que me atrae hacia los volcanes y pues ahí estamos. Vigilamos en varios lados, pero mi zona ahí, este, base es los volcanes. Exacto. ¿Y presentaste videos? Sí, este, seis videos de ahí del volcán. Cuando tiene actividad y pues llegan estos objetos a supervisar. ¿Qué crees que estén haciendo? Pues probablemente supervisan o se recargan de energía, eso es lo que yo pienso. ¡Guau! Es sorprendente esto, ¿no? Entonces. Sí, está, pero increíble. De hecho, pues, yo creo que en estos días, pues, nos aventamos una platicada y pasamos links, pasamos videos para que nos puedan ver. ¡Órale! Ya estás. ¿Es un compromiso? Sí, un compromiso. ¡Órale! Muy bien. Edwin, andas por acá. Hola, ¿qué tal, Johanan? ¿Cómo están, Johaneros? Todos los que nos están escuchando y viendo en estos momentos, pues, excelente día 2 del Congreso en Querétaro. Bastante interesante toda la información que los exponentes nos brindaron. Además de que, pues, muchas sorpresas, videos, experiencias, un sinfín de sabiduría que se nos fue entregado y pues estamos listos para compartirlo para todos ustedes. Perfecto. Muy bien, pues, gracias, Edwin. El comandante Chilapitas, Salvador Guerrero, ¿cómo va? ¿Qué tal? Pues, muy satisfecho. Me impresionó de que la gente llegara puntual. Me hubiera gustado mucho entrevistar a la gente antes de que se fuera, como le hacemos en otras. Claro, claro. ¿Qué le pareció el evento y todo? Todas esas anécdotas. Hubiera sido fabuloso ver que si hubo ahí uno que otro cuate que quería, ya las naves ahí puestas, en HD, como en las películas del cine. Y querían a los extraterrestres sentados, ¿no? Pero si viera que hay que, para grabar un OVNI... Está complicado, no es sencillo. No, no, no son enchiladas. Claro. Oye, y bueno, pues, en algún momento de estas 12 horas, pues, ¿te hicieron un reconocimiento de tu labor? Sí, gracias. Ahorita que estoy con vida. Qué bueno, ¿no? Gracias y muchas felicidades. Exacto. 1991, 2015, 24 años. 24 años y aún seguimos en la lucha, a ver si... Hoy grabaste, ¿no? A ver si me hacen caso todavía, ¿no? Mira, como vi que todos los compañeros estaban viendo un objeto que estaba ahí con las nubes, un objeto pequeño blanco por la altura. No porque sea pequeño, sino por lo lejos. Entonces, yo lo iba a grabar, pero mejor dije, grabo a todos ellos para que se vea cómo está la situación. Casi muchos no lo hacen. Todos quieren tener el video. El mismo salió más bonito. Claro, más grande. Si todos somos compañeros, pues, mientras yo grabo, pues, o los otros graban el objeto. Claro, exactamente. Pues, muy bien. ¿Pero qué? ¿Cómo era ese objeto? ¿Cómo nos lo puedes describir? Era un objeto que estaba cerca del ceniz, una esfera blanca, yo lo vi blanca, eran, más o menos, no recuerdo, las tres, las tres y media, cuatro, muy pequeño por lo alto, y había muchas nubes que lo tapaban, volvía a salir, pero me percaté con los binoculares que había otro, un plateado, que ese, por la forma que llevaba, como, por la forma de su traslación, de repente no lo veía, de repente sí, no era globo. Ok. Era un objeto. De color blanco. Plateado. Plateado. Pues ya que eran dos. Ah, ok. Un plateado y el otro que ya jamás lo vimos. Perfecto. Muy bien, pues, gracias, y ahorita regresamos contigo. Y bueno, ya que estamos aquí todos reunidos, a ver, a ver, pues, siéntense, siéntense de este lado, vente, 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 y si quieres ahí pon la, 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 la lamparita y vente también. Y bueno, pues, ahí estamos, así como, ahí nos vemos todos. Ahí nos vemos todos. Y bueno, ¿quién más vio este, este avistamiento? ¿Tú lo viste? ¿Ustedes lo vieron? ¿Quién más lo vio? A ver, platíquenos, platíquenos. Edwin fue el que lo captó. A ver. Edwin fue el que lo ubicó. Pues, estuvimos ahí, este, de camarógrafos un rato, Johanan, y pues, se dio, tú sabes, exploramos el cielo, estamos pendientes a lo que está sucediendo, y pues, tuvimos la suerte realmente de, de observar este objeto, poner en alerta a todos los demás que estábamos ahí, y pues, fue sensacional, porque se dio una energía entre todos, de poder tener la oportunidad de ver este objeto, Johanan, y pues, ya después, pues, pasaremos las fotos y, y los videos que se tomaron. Exactamente. Marco, ¿tú lo viste? No, estaba con los españoles, estaba en unas entrevistas. Con la gente de Mindalia, ¿no? Sí, entonces, no, no pude, cuando salí, pues, ya lo andaban buscando, pero hay un dato importante, comentaba Emanuel que estaban haciendo ejercicios ahí como de meditación o de energía, y fue cuando pudieron ver el objeto. ¿En dónde estaban haciendo esos ejercicios? A ver, Emanuel, por ahí andas. Sí, en ese momento, estábamos comentando yo y Jessica, que yo tuve una experiencia, he tenido varias experiencias en el momento en que estamos llevando a cabo una meditación o una oración, o como lo quieras llamar, ¿no? Ajá. Y en ese momento, pues, Jessica, en forma de broma, pero tampoco, o sea, lo hizo en serio, ¿no? También, empezó a decir, bueno, vamos a ver si podemos concentrarnos para ver si podemos tener alguna comunicación o algo que aparezca ahí. Y ya, de repente, pues, nos seguimos volteando hacia arriba y platicando, en casi un instante de dos, tres minutos, Edwin, que era el que estaba acostado, volteó hacia arriba, hacia el centro y lo detectó rápidamente. Para mí el objeto estaba mandando señales porque hacía unos flachazos, emanaba unos flachazos y después desaparecía y aparecía. Entonces, ahí yo detecté que realmente se trataba de una señal porque a mí ya me había ocurrido en ese instante que yo intentaba hacer una meditación, llevaba a cabo una meditación, pues, me identificó rápidamente y me dio el argumento de que era un ovni real, ¿no? Por eso lo determinamos como un ovni real. Y, de hecho, bueno, duró tanto tiempo que seguimos identificándolo y el objeto ya no apareció, desapareció. O sea, teníamos una duda que posiblemente fuera Júpiter, pero ya no apareció. De hecho, bueno, las otras personas, como Deji, lo identificó en otro lugar, o sea, se movía del lugar. Y Salvador Guerrero, que creemos que tal vez, yo creo que tal vez haya sido el mismo, lo volvió a identificar, pero con los monopulares, ¿no? Ah, ok. Entonces, ahí es donde tenemos más. Ya, 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 y se descarta que haya sido un planeta. Un planeta o un objeto cotidiano, un globo, etcétera. Exactamente. Deji, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo lo viste tú? Pues sí, como dice Manuel, donde lo ubicó Edwin, la trayectoria fue de izquierda a derecha. En ese trayecto desapareció dos veces y lo volvimos a ubicar. Luego hizo un pequeño descenso y luego se volvió a ir hacia el lado izquierdo. Entonces, ya con eso descartamos que se tratara de cualquier otra cosa. Y sí, todos tenemos video, fotografía y pues ya, ya lo estamos mostrando. ¿Es normal que se presenten estos objetos cuando hay algún evento? Pues, no sé. Se esperaba que lo hubiera, estuvimos en vigilancia toda la tarde y pues se presentó. Y pues, afortunadamente varios logramos tener la evidencia. Y en la noche también tuvimos, este, varias, varias grabaciones. ¿Hoy mismo? Hoy mismo, sí. Tenemos como unas 5 o 6 grabaciones de todo el día. ¿Y qué, cómo nos puedes describir esos otros objetos? Pues fueron esferas nocturnas, algunas más intensas que otras. Hay una que no pudimos captar muy bien que tenía ahorita y Jessica platiqué, que hacía algunos destellos. Este, y también ya las estaremos compartiendo. Muy bien. Jessica, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué fue lo que viste tú? Sí, pues, fue el paso de varias esferas. Como comentáis de allí, iba una que desaparecía y prendía el flash, pero iba un poco, un poco alto el objeto. Entonces, fue muy difícil captarlo. Además de las luces, los reflectores que están afuera del auditorio, pues no permitían bien la grabación. Pero sí, pues, la recopilación del día, pues sí, son como 5 o 6 videos que tenemos de su edad. ¡Guau! 5 o 6 objetos. Pues es sorprendente porque, bueno, como ustedes bien lo mencionan, se mencionaba, ¿no? Que en algún momento quizás iban a ser presentes estos objetos. Y, pues, sí se presentaron, ¿no? De hecho, el primer objeto fue, no sé si casi al terminar la conferencia del ingeniero seco, pero fue por ahí más o menos ya casi al término. Bueno, yo no lo relaciono con que realmente haya sido por, haya tenido un motivo de que el ingeniero estaba exponiendo, ¿no? Pero, pero, más que nada, también el mérito es en que, de que estábamos vigilando ahí, ¿no? Y, y el mérito, por supuesto, de Edwin, que, que puso mucha más atención. Claro. Que tenía sus lentes mágicos. ¿Eh? No dejes de usar sus lentes, Edwin, mágicos para los, de vigilancia. Claro que no. Mira, este, esto es bien importante. No son lentes mágicos, ni mucho menos. Es, es, es simplemente el prestar atención, el tratar de entrenar la vista, el, el estar a la expectativa de algo que suceda. Son tips que uno va aprendiendo conforme, pues, vamos vigilando el cielo. Ellos todos lo saben. Eh, tenemos, pues, cada quien tiene su técnica especial. Eh, pero es estar pendiente también. Observar el cielo, escudriñar el cielo, las nubes. Y, pues, eh, esa también creo que es muy importante, esa fe de que vaya a ver algo. Es muy importante también. Y creo que todos tenemos la capacidad de verlo. Y me quedó bien claro que no solamente por la conferencia, eh, sino que esta ciudad, Querétaro, es un hotspot. Perfecto. Definitivamente. Muy bien, Marco. ¿Tú qué opinas? ¿Consideras a partir de lo que sucedió este sábado de que efectivamente aquí Querétaro sea un hotspot? ¿Un punto caliente? Claro, Johanna, pues, de lo que vimos, eh, el día de hoy, pues, sí, definitivamente vimos varios objetos en la noche. Eh, parecía que desfilaban. Digo, yo no los pude captar, no traía una buena cámara. Pero aquí las compañeras, pues, traían todo el equipo. Y, bueno, son muy buenas vigilantes nocturnas. Y, pues, nos ganaron ahora los hombres vigilantes. Tenemos que decirlo. ¿Y cuándo van a dar a conocer ese material? Pues, eh, cuando lleguemos a nuestras casas a descargar el material y ya lo vamos a conocer. Perfecto, pues, luego nos los mandan los links para compartirlo con todos los yohaneros. Y, bueno, pues, que se vaya haciendo esta gran comunidad que tanto nos hace falta a la gente que nos dedicamos al tema de los hombres aquí en la República Mexicana, ¿no? Sí. Exacto, pues, muy bien. Ahora, este, ¿dónde está el comandante Chilapitas? Sí, yo. Ah, el comandante Chilapitas. Y qué, qué, a ver, dinos, eh, qué, qué recomendaría. Quiero saber si también hay un grupo de vigilantes aquí en Querétaro, ¿tú qué conoces? No, que yo sepa, no. No hay grupo de vigilantes así como nosotros, que donde quiera cantamos. No, que yo sepa, no. Pues el doctor Luis López es el que más o menos tiene el control aquí. Bueno, no el control, pero es el que está más metido en temas de ufología. Entonces, a lo mejor con él se podría saber quiénes son quienes graban. Sí, porque no, nadie se acercó, nadie dijo, no, pues yo estoy, veo, veo aquí en Querétaro y soy un, también observo. No, no me llamó mucho la atención. No, pues sí me llamó mucho la atención que había mucha gente con el interés. Había mucha gente que dice, a ver, ¿es cierto? Claro. Querían salir de dudas. Claro. Ahora, Salvador, ¿qué recomendaciones les puedes dar a las personas que nos vienen en estos momentos? Ayer hablábamos acerca de la cuadrícula. Ayer hablábamos de qué es o qué hay que buscar sobre estos objetos, pero ¿qué otras cosas? Entrenar a la vista, como dice aquí mi compañero, entrenar a la vista, saber, mirar más lejos de la vista normal. Detectar bien los objetos que es que se encuentran. Luego te das cuenta de que ya después ya usas una percepción, si es globo o no, por sus movimientos cuando hay aire. Claro, exactamente. Y bueno, pues, señor Jusa, ¿qué opinión te merece todo lo que se vivió hoy entonces? Bueno, yo opino que fue importante, tanto el avistamiento, como la colaboración de los compañeros que están aquí. Y, pues bueno, en sí, en todo lo que ocurrió en la conferencia fue muy interesante. Bueno, la exposición, que también fue muy interesante, tu exposición, que estuvo magnífica. Muchas gracias. Y igualmente la exposición de los contactados, ¿no? Aunque cada quien tiene su forma de, su crítica constructiva, etcétera. Exacto. Pero, miré que mucha gente sí estaba interesada de ver esas evidencias, esas evidencias que tenemos todos los que nos dedicamos a la vigilancia. Y después empezaron a, ya al término de los expositores, de los que captan objetos voladores no identificados, empezaron a felicitar a cada una de las personas. Claro. Por las evidencias. Porque sí. Que eso fue muy bueno también. Fueron muy buenas. Sí, desde luego. De cada uno de ellos. Y este, y creo que es lo más importante. Debe ser un, un balance, debe haber un balance y una mezcla entre eso, ¿no? Claro. Entre personas que tengan esas evidencias y aquellos que presentan su, 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 su material. Experiencia de contacto, ¿no? Claro, claro. Como los contactados. Así es. A mí me llamó la atención que llegó un momento por la mañana cuando inició este, este congreso que Deji me decía, estoy muy nerviosa. O sea, y yo cuando la vi que pasó, dije, guau, pues no te veías nada nerviosa. Pues sí. Lo disimulamos. Pero sí, sí, estuvo, estuvo muy interesante, estuvo muy padre. La verdad, sí tenía nervios, pero ya el momento de estar ahí fluye cuando hablas de algo que te gusta, ¿no? Exacto. Entonces, no es nada difícil. Exacto. Y bueno, en total fueron, ¿qué? Cerca de 2.500 personas, ¿no? Las que llegaron. Aproximadamente, sí, aproximadamente. O sea, para un tema ovni, esto fue un éxito rotundo. Sí. ¿No? O sea, 2.500, 2.500 personas llegan a un solo recinto para hablar sobre, para escuchar a conferencistas llegados de varias partes de la República Mexicana sobre esta temática, de verdad que es algo fantástico. Y que no son conocidos. Exacto, sí, porque son rostros nuevos, ¿no? Exactamente, esa es la curiosidad de la gente hoy en día. Tienen mucha curiosidad de tener, de poder recibir información nueva, información nueva y diferente, ¿no? También, y más que nada real, ¿no? Exacto. Johanan, creo que una cosa bien importante, muchas de las personas que fueron, te apuesto que llegaron siendo, llegaron escépticos y salieron creyendo. Porque cuando nosotros tuvimos la oportunidad de grabar ese objeto, muchas personas que estaban ahí, incluso de los trabajadores mismos del auditorio, salieron y fueron testigos presenciales de lo que nosotros vimos. No fue ningún invento, ni mucho menos de todo lo que pasó ahí. Entonces, estas personas se llevan a su casa esa experiencia, esa apertura de mente de alguna manera, y más que nada la experiencia de poder haber sido testigos personales de lo que nosotros también vimos. Claro, a mí me llama mucho la atención también esta parte de que es un congreso que llegan prácticamente toda la República Mexicana. O sea, esto no sé, no, no, que yo sepa no había, o sea, sí se daban congresos en el Distrito Federal, pero la gente prefiere ir al interior de la República, a alguna ciudad, a cualquiera, pero que no sea el Distrito Federal, ¿no? Y nos llamó la atención, nos encontramos afuera del auditorio, a una pareja que iba llegando de Sonora, y nos comentaban que venían de hacer ese esfuerzo, pues sí, sí, es muy importante. Claro, venía gente de Sonora, de Chihuahua, luego desde el DF, de Nayarit, de Guadalajara, ¿de dónde más, de dónde más? Veracruz. Ah, cierto, de Oaxaca también había personas. O sea, que de todas partes, pues. Y pues es una oportunidad bien grande para nosotros también, porque no solamente aprendemos de los expositores, sino que también nos da, pues, la oportunidad de conocer a nuevas personas, de conocer a nuevas personas que también están vigilando el cielo, que también están con la curiosidad de saber, buscando la verdad. Creo que eso es lo más importante, los vínculos de amistad se estrecharon entre todos nosotros, y creo que eso es algo bien importante, porque, como tú bien lo dices, Johanna, solamente juntos podremos hacer algo realmente que valga la pena. Exactamente. Y bueno, ya nos dimos cuenta que también la repercusión mediática con personas que vienen de España, de Mindalia, televisión, muy interesados en conocer todo lo que está sucediendo, y que entrevistaron a todos los expositores. A ustedes los entrevistaron, a todos, a todos. Nos dieron el tiempo desde que empezó el Congreso, nos esperaron uno a uno, nos dieron nuestro tiempo para la entrevista, y fueron de los últimos en salir, pues, eran las once y ellos seguían ahí. Entonces, sí, hicieron un gran trabajo. Exactamente. Pues, muy bien, pues, vamos ya a despedirnos. De verdad, muchas gracias a todos ustedes que nos miran, y bueno, pues, es un hangout chiquito, pero bueno, ya estamos todos cansados. Y el asunto aquí es de que usted debe de apoyar, como siempre le he mencionado, apoye este tipo de iniciativas, porque es en la medida en que este tipo de eventos van a continuar realizándose. Este año fue en Querétaro, a lo mejor después va a ser Guadalajara, a lo mejor Mérida, a lo mejor Jalapa. Digo, no lo sé. Puede ser en muchos otros lugares. Así que, bueno, pues, la invitación para que usted nos siga, para que usted apoye este tipo de iniciativas, y desde luego, bueno, pues, comparta estos videos. No veo que le den manita arriba, así que, de favor, denle manita arriba. Los temas fueron diversos. La mayoría estuvo enfocado hacia los contactados como tema central con el ingeniero Alberto Secua. Y, bueno, pues, estuvo por ahí Pablo Hauser, Ivonne Mantilla. Y, bueno, ya lo demás fue de más de avistamientos OVNI y todo lo que implica. Así que, bueno, pues, vamos a despedirnos por acá. Gracias. Al contrario, Johanan, es un honor estar aquí contigo y, pues, apreciar todo esto que venimos buscando y luchando durante tanto tiempo, ver que realmente está dando frutos con las personas, que las personas están buscando esta verdad, están encontrando estos testimonios, estas experiencias personales. Es lo que más me agrada. Cada quien, por sus propios ojos, crea las cosas. Así es. Marco. Bueno, amigos, buenas noches a todos y, pues, aquí andaremos próximamente. Perfecto. Todos los avistamientos que nos tienen. Muy bien. Deji. Buenas noches y muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de ir a la conferencia y a los que están aquí. Perfecto. Jessica. Igual, gracias a todos. Igual a todos tus seguidores, a los seguidores de Manuel, de todos los compañeros de Equipo Abducción Extraterrestre México, que incluso por las redes sociales estuvieron muy al pendiente de la conferencia. Así que un saludo para todos y, pues, bueno, aquí estaremos compartiendo todo esto. Perfecto. Señor Jusa. Pues, me despido de tus seguidores. Un saludo a todos ellos porque algún día vamos a seguir intercambiando temas, ¿no? Tú y yo, como ya lo hemos expuesto. Y, pues, yo digo que algo muy importante que ocurrió también ahí es esa experiencia de colectiva, ¿no? De buena vibra que tuvimos todos. Claro, exacto. Y también dentro del Congreso, tanto adentro como afuera, ¿no? El conocer a una leyenda. Exactamente. Estoy tan contento de estar aquí a su lado. Yo más, y contento porque aprendí cosas que, pues, cada día se aprende algo más. Eso fue, no se para. Salud. Por ejemplo, los cuarzos que vendían, me dijeron, pues, es para las patas, para los callos. Y bien contento, bien feliz y extraordinario. Buenas noches. Perfecto, muy bien, pues, ahí escucharon. Eso de haber estado en esa buena vibración de experiencia colectiva, fue lo que más también hizo que ocurriera que hubiese los avistamientos. Yo creo que sí. Fue la buena vibra, como tú lo mencionas, de todos y que coincidió con estos avistamientos que se registraron ahí sobre el auditorio, Josefa. Y así lo sonamos todos, ¿no? Ya. Exactamente, como debe de ser, como debe de ser. Exactamente. Pues, muy bien, pues, amigos, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. Y, bueno, pues, ya mañana prácticamente todos los que participamos en este congreso, todas las personas que llegaron para estar aquí, bueno, pues, ya en unas horas salen a sus respectivos lugares de origen. Así que, bueno, pues, de verdad, muchas, muchas gracias. Y, bueno, pues, estamos en comunicación. Por acá anda Monce. Monce, ¿dónde estás? Acá atrás. Pues, un saludo a todos. Y gracias por compartir y estar al pendiente. Estuvo muy padre. Perfecto. Muchas gracias, Monce. Te quedé bien, Mari. Y, bueno, pues, amigos, gracias. Les mando un fuerte abrazo. Buenas noches. Y, bueno, pues, así nos despedimos de este Hangout de Querétaro, día 2. Y, bueno, pues, fue un evento muy interesante. Fue un evento que, le reitero, cerca de 2,500 personas. Fueron 14, 15 conferencistas. ¿En total cuántos fuimos? 14. 14 conferencistas. 2,500 personas acudieron de diversas partes de la República Mexicana. Y, bueno, pues, es al momento uno de los eventos más importantes en cuanto a la temática OVNI aquí en la República Mexicana. Y esperemos que el 2016, en cualquier día de la siguiente semana o en los siguientes meses, se anuncie en qué lugar y cuál será la fecha. Así que, bueno, pues, Johaneros, muchas gracias. Hasta la próxima.